En conmemoración del Día Internacional de los Bosques, que tiene que ver con llevar conciencia y reflexionar sobre la importancia que tienen los árboles, los seres vivos, en una ciudad, en la vida de cada uno de nosotros, son múltiples los beneficios que nos dan los árboles a todos nosotros, a las personas. Así que en el marco de esta fecha y en colaboración con la Asociación Amigos del Árbol, que venimos trabajando continuamente, y también la institución educativa Patricias Argentina, nos pareció el lugar ideal acá, en la avenida Mate de Luna y casi Itámez, poder plantar estos lapachos, que son ejemplares autóctonos de Tucumán y que obviamente en la primavera florecen de color rosado, amarillo y algunos blancos. Así que para nosotros esto tiene que ver con una política pública de seguir fomentando todo lo que es la forestación y lo que pedimos es, obviamente, el cuidado de los mismos, no dejen de regalos, el hablar con los chicos, que tienen mucha conciencia ambiental y sobre todo en un contexto de cambio climático cada vez inminente. Ustedes están viendo cómo estamos sufriendo las sequías, cómo hay incendios y cómo repercute en la naturaleza. Gracias por ver el video.